Yo quiero hoy reflexionar con todos ustedes lo que yo veo como un grupo de venganza política devastador para México. ¿Por qué pronostico y por qué esta es mi teoría? Porque habrá en juego, Paco, te recuerdo, 15 gubernaturas en el 2021 y todas las encuestas coinciden que únicamente tres estados van a quedar en el mismo partido político. Los enumero, Querétaro, que irá de pan a pan, Morena ganaría otra vez en Baja California, es decir, el señor Bonilla le entregaría al alcalde de Tijuana, todo indica, y también el estado de Chihuahua, querido Paco, Javier Corral le entregaría a una panista. Pero las otras doce entidades cambiarían ya sea de PRD a Morena, de PRI a Morena y de Acción Nacional a Morena. ¿Y qué pasa cuando pierde un gobernador sus elecciones, políticamente hablando? Pues sucede que empiezan las investigaciones, empiezan las auditorías, empiezan las denuncias, empiezan pues a estos personajes que tenían jet, helicóptero y eran los rey midas, se convierten ahora en personajes que podrían inclusive ir a la deshonrosa lista de los que van a la cárcel. Y yo pronostico eso. Estaba pensando hace unos minutos comentarte cuando nos enlazáramos que el propio López Obrador ya fue víctima de esas persecuciones. Te acordarás de Gustavo Ponce, su secretario de Finanzas apostando en Las Vegas, o su secretario particular, el señor de las ligas, contando el dinero en efectivo que le estaba dando este empresario de origen argentino, Carlos Ahumada. Y así como el poder de entonces hacía todo lo posible para evitar que López Obrador accediera al poder o ascendiera al poder, lo mismo siento que va a pasar a la inversa. Es decir, la ética política no la aprendieron nuestros gobernantes y nuestros funcionarios públicos. Creo que habrá un tronadero, un choque de trenes y no dudes, lo quiero advertir un año antes, de que habrá, además de videoescándalos, habrá yo lo que yo diría un metedero a la cárcel de gobernadores que nos va a sorprender a todos, mi muy querido Francisco. Bien lo dices, Gustavo, esto no es nuevo. Bueno, sin embargo, me parece que la crispación cada vez es mayor cuando en el ánimo de los mexicanos podría precisamente permear el sentido, sin que así lo asuma cada ciudadano, el sentido de la venganza, el sentido del desquite. Y mira que el presidente cada vez que tiene oportunidad dice que la venganza no es lo suyo. Sí. Pero aquí es donde hemos insistido también en varias emisiones del noticiario en que qué importante es que haya prudencia, que haya cordura, que haya cohesión en el ánimo de los mexicanos, porque al final de cuentas a nadie le conviene que la crispación social, el ánimo de la pandemia generado y muchas otras situaciones llegue a situaciones que le hagan mayor daño todavía al país. Sí, porque los mexicanos hoy estamos preocupados por una chamba, por conservar la salud en primer lugar, por una chamba, por caminar tranquilos en la calle, el poder permitir a nuestros hijos que jueguen como tú y yo lo hicimos, fútbol en las calles, que vayamos por el monte, vayamos por las montañas, por las llanuras, que estemos tranquilos y hemos perdido la tranquilidad porque la inseguridad ha crecido, no hay lana, estamos endeudados, el ánimo social está terrible y si además le sumas, Paco, como bien dices, este confrontamiento político, no sé a dónde vamos a parar. Yo veo hoy una polarización en redes sociales, polarización en lo que piensas tú y el amigo, lo que piensa el hermano y el primo, es decir, hay confrontación familiar, hay confrontación en la oficina y aciertas en tus análisis sabatinos y de entresemana porque el primero que crispa, el primero que enciende, el primero que confronta, el primero que no une es precisamente el titular del Ejecutivo, es decir, el presidente con la mañanera golpea, el presidente con la mañanera, si no estás de acuerdo con él, te dice que eres un traidor a la patria, si eres un periodista que osas decirle algo que no le guste, te llama chayotero, es decir, vienen momentos complicados y por eso me quise unir a este análisis a través de Encuentro Radio allá en Oaxaca, mi querido Paco. Me parece que podríamos denomarnos unos segunditos más para reflexionar también sobre el tema de la inseguridad, que está alcanzando niveles realmente alarmantes, ya los tenemos, pero cuando hablamos de un crimen de Estado, como lo ha calificado el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo ha ocurrido en Colima, y cuando el discurso, por otro lado, es abrazos, no balazos, ¿qué falta, Gustavo, de empatía, por decirlo de la mejor manera? Sí, tienes razón, ayer le recuerdo al auditorio, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, calificó de un crimen de Estado que un juzgador, que un juez haya sido víctima de asesinato, de homicidio, él y su esposa, y dice que es un crimen de Estado porque la Judicatura, el Consejo de la Judicatura le dijo, oiga, usted tenía seguridad autoblindado y ya no lo quiere ahora que fue transferido a Colima, no, no lo quiero, regresó una nota, no lo quiero, esto viola mi intimidad, no lo quiero, y por eso la calificación de un crimen de Estado, fíjate, fíjate Paco, que ellos que pueden, un guarura, o dos, o autoblindado, pero hablemos de la generalidad, millones y millones de mexicanos que todos los días salimos a rifárnoslas a la calle, a ver, tú eres un comunicador, el más conocido de Oaxaca, pues eres parte del pueblo, te conocen en el mercado, te conocen en las oficinas gubernamentales, vas como cualquier otro oaxaqueño, pues repito, al mercado, al súper, a un restaurante, pues es bonito, va a ir en la plaza, ahí cerca de Santo Domingo, que hubo Paco, ahí lo escuché, lo vi en Zoom, es muy bonito y agradable, pero eres parte del pueblo, no has perdido el piso, tu manera de vestir, tu manera de ser, te sientes orgullosamente oaxaqueño, pero la realidad es que está crispada la situación. Te voy a dar un dato que revela el grave problema. El domingo de hace 14 días fue el día más violento de la historia de nuestro país, desde que se tiene registro en México. O sea, en lugar de que hayamos tranquilizado y pacificado al país, en medio de la pandemia, al contrario, aumentaron los homicidios, aumentaron los asesinatos, aumentaron las venganzas, y esto no sé a dónde nos va a llevar. O sea, hoy la inversión en México se está alejando. Para la época de Calderón llegamos a ser la décima economía mundial que era atractiva para la recepción de inversiones. Y ahora hemos salido del top 25. Y la gente dice, a mí qué me importa que venga Kimberly Clark, que venga Kellogg's, que venga Ford, que venga Nissan desde Japón. No, sí te debería interesar porque son empleos. Tú te puedes emplear en esas empresas. Puedes tener acceso a nuevas prestaciones. Y la realidad es que estamos haciendo todo al revés, mi querido Paco. Es decir, en materia de inversión, en materia de combate a la inseguridad, en crispación política. Y no se diga ya, tú y yo lo hemos analizado, en materia de combate a la pandemia. Estamos a unas cuantas semanas, estoy tocando madera, a unas cuantas semanas de rebasar caramba a España por el número de decesos por el COVID-19. Es decir, no quiero ser ave de mal agüero, ni quiero ser fatalista, pero las cosas se ven en México bastante complicadas, mi querido Francisco. Seguramente podremos durante el fin de semana platicar de estos y muchos otros temas. Gustavo, te saludo con muchísimo gusto. Te mando un abrazo, querido Paco. Me da mucho gusto verte a través de este nuevo sistema Zoom que permite tener contacto más físico y más personal en Encuentro Radio. Cuídate mucho, Paco, y un saludo a tu amplio auditorio.